Hola, mi nombre es Marcos y Césare, vengo del pasado de los videos de hamburguesa 1 y 2 para reforzar una teoría muy importante que es la de el pan que no vuelve. Bueno, pelotudos, ignorantes. Manga de hijos de puta que siguen, lo único que hacen es seguir un camino marcado por ignorantes. Porque es el camino más profundo que donde caen al abismo todas tus neuronas. Hoy vamos a hacer algo que nunca más en la vida voy a hacer, que lo hago solamente para mostrarles a ustedes lo pelotudos que son. Esto se llama pan que no vuelve porque es un pan que cuando vos lo tocas no vuelve. Me gustaría que se personifique acá el dios del pan francés, que venga Antonín Carema a decirme ¿Qué te pasó, hijo de puta? ¿Qué te pasó, hijo de puta? Te ablandó ser padre, toma leche. ¿La parentalidad te ha rendido más dulce, buveur de leche? A ver, va a sonar el horno en nada, pero bueno, porque tengo unas preparaciones que estoy haciendo. Hay una línea de pensamiento, si se podría llamar, creo que no, una línea, punto, una línea de aspiramiento. Entonces, excelente. Hashtag línea de aspiramiento. ¿Qué es una línea de aspiramiento? Yo les voy a contar. En la filosofía había gente que no pensaba que estaba todo el día grogada y decía pelotudo ese. Bueno, eso es una línea de aspiramiento. Hay gente que dice que el pan de hamburguesa no tiene que volver. Para que cuando vos agarres la hamburguesa, este con todas las leyes de la física se contraiga y te contenga la carne. Yo te voy a decir eso, es una estupidez porque el pan siempre debe volver, porque el almidón se tiene que cocinar a una temperatura más alta, que hace que actúe como un resorte, por decirlo de alguna manera. Entonces, para contarles un poco cómo hace este pan que no vuelve, son tres las claves. Una podría ser darle un amasado menor, en el cual el gluten no se desarrolla tanto, no se desarrolla lo suficiente. Entonces, cuando el gluten se desarrolla bien, los panes crecen hacia arriba de una forma bastante pareja y uniforme. Si vos lo amasás menos al pan, yo no lo voy a hacer, ya los tengo listos, podrías llegar a tener este resultado. El segundo, el segundo ítem a tener en cuenta es que los panes tienen que pasarse de fermentación. ¿Por qué? El pan en su punto correcto de fermentación va a sonar el horno y si no suena, esperen porque voy a ver por qué no suena. La segunda razón es que el pan se pasa de fermentación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el pan fermenta? Bueno, ya hablamos un montón de veces de esto, que la levadura se come azúcares, bla, 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 y produce gas. Y el pan se va llenando de gas, se va llenando de gas, se va llenando de gas, y ese gas, ante el calor, se calienta y se expande. Pero si se pasa de fermentación, llega un punto que el pan se pasa, se pasa, se pasa y vuelve a caer. O sea que el gas que tiene adentro va como yéndose. Entonces no va a tener este efecto de calentarse, o sea, va a haber menos gas que calentar, por lo tanto menos expansión. Pero en realidad, mientras pinto los panes con doradura, la razón más importante es cocinarlo justo. ¿Qué quiere decir cocinarlo justo? Bueno, hay muchas teorías de cómo se cocina un pan o qué temperatura, pero básicamente debería ser arriba de los 75 grados, podría llegar tranquilamente a casi los 100. Si vos cocinás, o sea, estoy hablando de clavar al pan con un termómetro, esos de aguja tipo sonda. Si vos cocinás el pan arriba de 80 grados, 85, 90, es muy difícil que el pan no vuelva. El pan va a volver, y está bien que vuelva, ¿sí? Pero nada, estamos enseñando esto porque, en realidad lo estamos enseñando básicamente porque hay un pibe ahí, nada, buena onda, me escribió que ya lo hizo, pero le puso 14, un ojiba nuclear, laurel de Tailandia. No hace falta, la clave del pan que no vuelve, chicos, es la cocción. Esa es la forma más importante. Y el tema es este, no es solamente que llegue a 70, 75 grados corazón, que no te voy a decir que está crudo, pero no está del todo cocido tampoco, ¿sí? Entonces, es como que está ahí, en el medio. Por eso, si yo, por ejemplo, les voy a contar algo, toco este pan que está crudo, ¿va a volver o no? No, porque está crudo, ¿sí? Entonces, es como una delgada línea. Y les voy a contar otra cosa. Generalmente las hamburgueserías ahora con el COVID, ¿cómo se hace una hamburguesa? Se hace la hamburguesa, se pone el pan, ¿y qué hacen con el pan? Lo envuelven en aluminio, para que dure mejor, bla, bla, bla. Para mantener la humedad de... O sea, ¿entienden la cantidad de gente que hay hablando de hamburguesas aún hoy? No lo puedo creer. O sea, bueno, ese pan, el pan que vuelve, no puedo creer que estoy diciendo pan que vuelve y no vuelve como un imbécil, pero lo estoy haciendo no sé por qué. Bien, no solamente hay que cocinarlo a una temperatura X, que ya lo dijimos, sino que lo tenés que cocinar bastante rápido. Fíjense que casi todos los panes que no vuelven no tienen un dorado particular, que sí los tienen los panes que se cocinan mucho tiempo. Entonces, ven que están como caídos, pasados de fermentación, el horno, horno 160, 165 grados, y lo tenés que cocinar en más o menos 7 minutos, lo cual el horno de tu casa no sé si te lo va a permitir. Por eso lo vas a tener que practicar, aunque sea un par de veces, para lograr este producto que en realidad no sirve para nada. ¿Y hay una diferencia de sabor? No. Hay una diferencia, solamente que es lo que estaba diciendo antes, si vos envolvés una hamburguesa, el pan, el pan caliente, no vuelve porque está caliente. Si vos envolvés una hamburguesa caliente y le sacás el papel, el pan no va a volver. Y tienen que entender una cosa, cómprense una vida, men. Porque la verdad que estar, ¿sabes la cantidad de gente que me escribió por esto? Yo no lo puedo creer. O sea, no puede ser que estemos más preocupados por una hamburguesa que por otras cosas mucho más importantes. Entonces, lo vamos a cocinar. Acá tengo un rationale del recontra carajo. De 5 a 7 minutos lo voy a sacar y lo voy a enfriar. Y cuando vuelva, vamos a volver si vuelve o no vuelve. Uy, qué locura. ¿Me hice bien? Gracias. Bueno, acá tenemos el pan. Un tip que les voy a dar si quieren que el pan, como se cocina a poco tiempo, no llega a tomar una corteza dorada. Por ahí un pan blanco es un pan que no se vende mucho. Tiene que tener un ligero color. La doradura, recuerden que ese es el líquido por el cual yo no le puse semillas ni nada para que lo vean bien. Que se pintan los panes para que se vieran las semillas que generalmente tiene huevo, leche, azúcar y sal. Esta solamente tiene yemas y azúcar. Al tener grasa y azúcar, el color va a ser más intenso. Entonces, nada, acá está el pan que no vuelve. Lo que queremos decir es que, más allá de la gilada circundante, en la chancha siempre tratamos de enseñarte. Te puede gustar o no nuestra forma, todas esas cosas o yo qué sé, pero siempre te damos la receta. De hecho, la receta de este pan está en mi Instagram. O sea que no es que tampoco te la negamos. Y está hace cuánto? Tres años que está ahí. O sea, la subimos creo que al otro día. O sea, lo que pasa es que a uno te gusta buscar. Y ves el video y automáticamente vas al Instagram a mandar un mensaje privado. ¿Cómo es la receta? Cuando te dijimos 50 millones de veces que la receta no importa. Porque este pan, les voy a contar una cosa. Este pan no es que no vuelve por la receta. No vuelve por el proceso. Por el tiempo final de cocción. Así que nada, les quiero dejar mis más sinceros agradecimientos por ser tan pelotudos y por seguir una corriente de imbéciles que siguen aún robando con lo mismo hace un montón de tiempo. Espero sinceramente que la gastronomía de este país cambie un poco. Y usamos un poco más la cabeza. Tenemos un montón de gente que está enseñando. Básicamente mucha gente de YouTube. Y si no, hay gente de otros países que enseña muy bien también. Así que dejá de ir para el lado de la estupidez y vení con nosotros para el lado de la sabiduría. Así que, ¿sí? El pan que no vuelve. Váyanse todos a la mierda. Chau. Listo. No vuelve.